Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un arroz a lo pobre y nos acompaña Joan Ramón Puyol, bienvenido. Muchas gracias. De Viña Real, que nos trae un vino delicioso para esta receta. Platícanos qué es lo que nos estás presentando hoy un poquito. Pues hoy vamos a introducir el Viña Real Gran Reserva, que es un vino casi de tradición centenaria. Llevamos desde 1920, elaborando este gran vino de Rioja, con básicamente tempranillo y un poquito de graciano. Pues vamos a ver qué tal nos va con esta receta. No tienen que anotar nada, los ingredientes y la receta completa la pueden imprimir en cocinaycomparte.com. De cualquier manera les voy a comentar brevemente lo que vamos a requerir. Vamos a requerir 200 gramos de chorizo, una taza de arroz, una y media taza de agua, una pechuga de pollo, de preferencia sin hueso y sin piel, para cortarla en dados pequeños. Dos hojitas de laurel, dos dientes de ajo, dos jitomate guaje, dos papas, una cucharadita más bien de azafrán. Esto es un ingrediente que le da un sabor delicioso, que vienen siendo los pistilos de una flor. Un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida, dos cucharadas de aceite de oliva y pues sal al gusto. Ahora sí, el chorizo ya trae un poco de sal, pero se le puede agregar un poquito extra y por supuesto nuestro gran vino. Primero que nada sofreímos en el sartén con las cucharadas de aceite el ajo picado, los jitomates cortados en cubos, las papas peladas y cortadas en cubos, la pechuga igualmente cortada en cubos pequeños, las hojas de laurel, la pimienta, el azafrán durante un minuto, mezclando con frecuencia. Añadimos media taza de vino tinto y revolvemos todo muy bien hasta que estén integrados todos los ingredientes. Cosemos tapado a fuego lento durante unos 15 minutos. Añadimos el arroz, el chorizo picado, mezclamos, tapamos y cosemos otros 10 minutos más. Agregamos el agua, rectificamos si le falta sal, cosemos a fuego lento tapado hasta que se evapore todo el líquido y esté cocido. Pues Joan Ramón, así nos queda este arroz a lo pobre, me pongo en tus manos para este maridaje. Pues la verdad es que con un plato de esas características en la que vemos que tiene diferentes ingredientes, yo casi me decantaría hacer una elección de un vino que también tuviese buen envejecimiento en barrica y también en botella durante un tiempo. Este es el caso de nuestro Ghana en Reserva del 2006, que espero que me adhile muy bien por eso, porque es un plato que tiene diferentes sabores y al ser un vino que también ha pasado tanto tiempo, barrica, botella, va también a tener ciertos sabores que van a combinar muy bien con el plato. ¿Vamos a probarlo? Va. Perfecto. Vamos a ver qué tal. Platícame. Mira, la verdad es que hay un componente básico en este arroz que es el pollo. El pollo básicamente es proteína que va muy bien con ciertos elementos que tiene el vino tinto. Siempre se dice que la carne va mejor con vino tinto, es porque existen unos elementos que se llaman taninos que funcionan muy bien con las proteínas de la carne. Entonces ahí tenemos diferentes elementos, tanto el arroz con las verduras, que hacen que el plato sea un plato con cierto cuerpo y estructura que básicamente liga perfectamente con un gran reserva de rioja. Y no hace que el plato, ni que el vino sea demasiado, digamos, enmascare demasiado gusto del plato, ni tampoco hace que el plato pase por encima del vino. Entonces yo diría que es un buen maridaje. A mí me encantó. Y esto es un arroz como estilo paella, pero muy sabroso de verdad. Pues la verdad es que sí. Si les gusta esta receta, denle manita arriba al video. Los invito a suscribirse a Cocina y Comparte.com. Aquí les dejo la liga para suscribirse a este canal. Y también les dejo la liga para imprimir la receta en Cocina y Comparte.com. Muchas gracias, Juan Ramón. Y salud. Salud. Hasta la próxima.